Hola gente del mundo, soy Kenick10 y sean bienvenidos a Clono A, Dorto Pantomiles, capítulo 5. Estamos en las 4 esferas, misión 5-1. ¿Vamos a entrar? Así que este es el templo del sol. Vaya, que lugar. ¿Clono A? ¿Eh? ¿Qué? ¿Verdad? Estábamos esperándolos, ¿por qué os demostráis tanto? ¿Y vosotros? ¿Quiénes sois? Soy el sacerdote solarell, de colonia del templo del sol. Igualmente, me llamo Soy del. Bienvenidos, ya era hora. ¿Sabían que veníamos? Me pregunto por qué. Dicho sea de paso, ¿has visto a un grupo de granujas medidas aquí? Sí, 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 sí. Por favor, somos A.T. y A.G.I.D. Mirad. Esos 4 preestales. Se debe colocar una esfera en cada uno, para abrir la puerta de la puerta. Cierta el botón. Se necesitan esferas. Pero las oteras han sido devastadas por los seguidores de Gaddium. Cierta el botón. 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 Por desgracia, nos hemos creado. Quiero decir, que somos unos cartonazos. Cierta el botón. Por favor, ¿podríamos ayudarnos a recuperar las 4 esferas? Cierta el botón. Os consideraré lo suficientes fuertes. ¡Venga, estoy aquí! ¡Lo haremos! ¡Vario! ¡Esperad un segundo! ¡¿Qué haremos?! ¿Qué haremos? Haremos lo que sea necesario. Ok, gente. Como veis, tenemos que coger las esferas rojas, esferas azul, esfera verde y esfera amarilla. Bien, los seres amarillos que se han llevado a Soliler y Soil son carteros del mundo de los sueños. Son seres que nos ponen cartas. Bueno, en este camino están las esferas rojas y azul. Vamos a coger este camino. Bien, quiero que veáis la muerte que es cuando Clonoa se cae a un hierro fundido. Es muy graciosa, me encanta. Me he muerto posta para que miréis la muerte. Bien, vale. Ya vamos a empezar a jugar en serio. Bien, el cantante ha cogido. Entramos en la puerta para ir a... para coger las esferas rojas. Ahí está la esfera roja, podéis ver. Bien. Bien. Bien, para coger las esferas rojas necesitamos derribar esas cosas que veis. Eso es para poder llegar al camino. Bien. Ya tengo que coger el bicho ese. Ahora. Ven aquí. Ahí, te cogí. Voy a esperar a que venga para coger el cantante. Espérate. Me apunta ahí. Bien. Eh, no podéis pisar durante mucho tiempo esto. Así que hay que tener cuidado. Ya veo. Entiendo. Entiendo. Ok. En ese huevo no recuerdo lo que había, pero un cántate no hay en ese huevo, creo que hay vi... Ah, en ese huevo que he pasado solo hay vida, sí. Bueno, hemos cogido la fela roja. Ahí está la fela azul, la tenemos que joder, esto me pasa por ir demasiado rápido. Está en un idioma muy raro, dices las cuentas. No, japonés no es. En los juegos de Clonoa, si se le das cuenta, las letras son muy raras. ¡Mierda! ¡Ah, mierda! ¡Qué troll el juego! ¡Mierda! 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 Pues con los blindajes de oro hay que darle como dos veces ¡Mira! Esfera azul cogida No es, hay que darle dos veces Muy bueno ¡Au! Muy bien ¡Boom! Esfera puesta Ahora a coger la esfera azul y la amarilla Vale, esto es... La puerta para la esfera verde Al bicho ese lo podemos coger de aquí Y ya está Y ocupando nosotros todos los de... Era así Era así Sí Erick Erick Ops Ops Y... Y... Ahí sale la puerta Bien, vamos a coger un pescado de estos y... Bien, vamos a coger un pescado de estos y... Vamos a coger un pescado de estos y... Y cuando venga la avalancha de Moops le damos y así en paralelamente... Tengo a coger un pescado de estos y... Ya está... No, no, no... No, 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 no... No, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, 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 no... Por la esfera amarilla Estamos, vamos a ir Al reino de la luna Si señor, un eclipse habrá Y Gladius todo lo destruirá Pero Cronoa, Cronoa puede evitarlo Es el rey de los sueños, su viajero Este sueño va a acabar mal Pero no va a hacer por culpa de Cronoa Cuidado Ay mierda, me quemé Cuidado con la nada, no te quemes, no te quemes Oh, bien hecho, perdona Ay dios, un boom negro Ay mierda, no, ven aquí Ahí está Una cosa que tengo que decir de la versión de Wii Es que Cronoa tiene dos corazones más Si, dos corazones más tiene Cronoa Último cantante conseguido, muy bien No te quemes, no te quemes, no te quemes Oh, ese salto es muy difícil Pero bueno, ay, Cronoa, ¿por qué? Es muy chupido Cronoa Nooo, fuego Ufff A punto Bueno, última esfera Puerta Y se abrirá la puerta No, no sé La puerta Mierda Muy dos sonidos hacen las esferas Y subiremos Uau Bien hecho No está mal Al ser, señor Se ha abierto el camino al altar Se instalará Seguro que el Cerrote Supremo también se alegrará. ¡Alegraros! Tenéis nuestros permisos. ¿Y ahora qué? ¿Un clip tesorar? ¿Es esto una broma? ¿Gadius tiene la medalla de la luna? Obviamente. ¿Gadius? ¡Gadius, el espíritu negro! Está bajo el embrujo de la pesadilla. Ha despertado al largo sueño de 3.000 años y ahora quiere vengarse. ¡Joder, eso es mucho! Tengo sus palabras. Se trata del mismo demonio en persona. ¡Wow! Todavía queda tiempo. ¡Ide! Alartar antes de que se rompe el sueño. ¿Qué estáis esperando? ¿Y vosotros qué haréis? Somos pacifistas. Somos casonazos. Somos casonazos. Somos casonazos. Penetrar en la luz. No os causará daño. Misión 5-1. Despejado. Penetrar en la luz. Crear risa. Sí, es gracioso. Qué bien suena la canción ahora, ¿eh? Suena perfectamente. Y con los carteros ahí poniendo sus huevesitos de Pascua. Que por cierto, creo que dentro de poco es Pascua. Aquí la Pascua en España celebramos en Semana Santa. Bueno, misión 5-2. Entre la luz y la noche. No, entre la luz y la oscuridad. ¿Qué es eso? Oye, ¿estáis bien? Sí. Uh, uh. Gracias. Me tendieron una emboscada. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Soy Moira, el Cerrote Supremo. Soy el guardián de tu santuario. Tonoa, tenemos que... Bien. ¿Dónde está Gradius? Demasiado torre. Se ha abierto la puerta de la luna. El rey de la leyenda volverá pronto. ¡No puede ser! El perro, el rey de la luna, posee el poder del sueño y sustenta a Pantomila. Exacto, todo lo que ves a tu alrededor. No sé qué hayes pillado ahora, Dico. Gradius quiere reemplazar a ese sueño por la pesadilla y expandir el mar por el mundo. No te rindas, ahora. Ahora, si la... Si la haya el reino de la luna, no podremos detener a Gradius. Tienes razón, lo regalaremos a tiempo. Muy bien, lo dejo todo en buen lugar. Machata, santuario. Vale. El Krik se da poder a los malvados. Aprovecha a tus enemigos mientras haya luz. Mientras haya luz... Eh, bueno, gente... En este nivel... Cambiarán... Habrá Eclipse... Y habrá... ¿Cómo te lo digo? Vale. Dejará de haber luz y habrá oscuridad. Y los seres de Gradius, o sea, los Moons, se convierten en demonios, como estáis viendo. Y son imposibles de agarrar. Vale. También hay que decir que hay fantasmas, ¿vale? Vale. Perfecto. ¡Au! Me quemé. De día se hizo. Bien por mí. Vale. Hay que coger álbums rápidos Rápidos para que Para que bueno, no Coger álbums rápidos Ahí, cantante Y esto se hace Quiero recuerte Vale, sí Muy bien Ahora entramos a Un túnel Que nos hace bien, día y noche Aún así no puedes agarrar muy Ah, mierda Con esto Ahí Vale Espero que se me escuche bien en el vídeo Porque mis micros no están muy bien Que se diga Vamos, juego Bien, aquí hay un Moon Bien, aquí hay un Moon Le cogí Moon con blindaje De los buenos ¿Despello todo esto Para un corazón? Bien Mierda Mierda Bien Bien Vamos a poner interruptor Para la Segunda planta Muy bien Vamos allá Muy bien Pasado rápidamente Moneda Moneda Uh-huh 23 vidas No recuerdo haber tenido tantas vidas Pero bueno No, no, no Mierda Mierda Ah, mierda No Quiero llegar Llegué Vamos al Mierda Mierda Hay dos Eclipse Bien Le quité el pintaje Ac Bum Bye bye Lo primero Lo primero es que el fantasma te persigue Lo primero es que el fantasma te persigue Vale, te cogí ¡Perfecto! Pero hay que subir por aquí Y coger el mundo ¡Wahoo! ¡Opa! Abro la puerta Ah, da igual Bien, último que no te he cogido Y ahora tengo todo Y esta parte Es muy Muy cabrón Porque no me acuerdo bien Pero sé que hay que hacer algo muy muy cabrón Vale, un corazón entero He abierto mi puerta ¿Ya está? Vale, vale ¡Au! Bueno, hay que llegar rápido aquí Antes de que haya un eclipse Y con cuidado de no caerse Claro que sí Bueno, tercera planta Vale, ahí está la puerta Para al final del nivel Necesitamos un boom para subir Pero Creo que ese boom Lo podemos utilizar Para subir Bien, recopiendo que cuando sea de noche Pues coger Tener ese interruptor Porque jugando a los moves Están metálicos Pues es más difícil Opa, se vi Un interruptor Pero hay que esperar a que Aún está Ya está Me caí Me caí Bien, cuidado Con no quemarte Ni caer en el hielo fundido Me salgo de ahí Porque me quemo Y ahí está El interruptor Para El jefe Sube Bing, 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 bing Subiendo Sube, sube ¿Dónde estamos? Eh Eres tú, pedazo de mocosa No, eso es algo de Garius Garius El espíritu negro ¿Eres la jerk? Es tu culpa, joker Señor Eh, eh Esto es jovenzuelos Se resistieron mucho Lo que quiero decir es que No importa Eh Garius 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 ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Qué es lo que fue? Esto es sencillamente mi venganza ¿Venganza? Sí Tontos con tontos sueños Me encerraron en las nieblas Bueno Bueno Leiré a vosotros A vosotros Mundo del mar de la fría Cargalo En el reino de la luna Se formará el huevo De la destrucción Y aparecerá en este mundo Desaparecerá en este mundo Ha llegado la hora Garius ¿Tenemos que seguirlo? No, no presiáte No, no, no No nos presi-te-te-emos ¿Ah? ¿De hecho nada? No te das cuenta Si, morfosados ahora una vez Por todas Me lo, perdón No me lo perdonan Un trato Uy, ¿cómo me encuentras a la voz de Joker? En serio A la voz de Joker Es lo que me encuentras Ahora se veis Sus hijos de sus poderes matados Oh Wow Parece que se va a luchar contra Joker Wow Toma esa Vale, es un puño Creo que tapando este ataque Mierda Vale Le puedo dar por atrás No hay que salir de darle en la cara Fácil Uf A punto estaba Vale No quiero saber En qué bicho se va a convertir Joker Cuando llegue el equipo O sea, el Eclipse En todo caso Mierda Eclipse llegó Ay, mi madre Oh, eso es No Vale Tengo que ponerlo todo No Para, para, para Vale, tengo que ponerlo todo Todo amarillo Para que esto vuelva A No Déjame, tranquilo Ah Déjame, 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 déjame Déjame No, no Ahí tú Ahí tú Ahí tú Llego la mañana Llego la mañana Llego la mañana Sí, sí Llego la mañana Viva ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a convertir en Joker De nuevo Ya que He hecho que el sol salga Y ahora sí que te va a pegar una paquita ¿Qué? Mira Joker Mi disco Joker Puto Joker Mi disco Huevón Joker Pacudo Ahora Coño, el disco Lo siento mucho Gente Te vi Ahora sí que te voy a matar Joker Este es un punto débil Puedo darte donde quiera ahora Eh, tú toda la cara Tía, tía, suerte que no te la ir Se queda poco Joker No, no, no No te comienzas en bestia Si te ocurras Ah, Joker Dios sea Vale, tengo que convertirlo Lo he hecho un color Vale Mierda Le pego una paliza La próxima vez lo mataré más rápido Bueno, ahora lo voy a matar más rápido Mierda Te quedes pillado No、 I'll die Mannyán Die muere muere ahora se va a comer bien bestie vale no puedo jockey hacer tus trucos así que no de falta que cuidado y los moon saltan nunca saltan pero ahora saltan no? y los moon saltan no 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 muere puedes hacer joker solamente que ahora es mas rapido y mas ahhh me he pegado con los tuyos no 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 que no 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 ¿Pero qué? Auk ¡Manita sea! ¡Ahí madre! ¡Ahí madre! ¡Ahí madre! ¿Qué vas a hacer? ¡Y ahora con una salta! ¡Vamos! ¡Compete! ¡Compete! ¡Puedo contigo Joker! ¡Aunque sólo me quedé un corazón puedo vencerte! ¡Puedo contigo! ¡Puedo contigo! ¡Puedo contigo! ¡No hay que seas! ¡Ah! ¡Me desconcentras! ¡No hay que ser! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Solf da un puto golpe! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! Aparte de que el disco se me ha pillado aquí, ¿no? Muy bien La visión de yo quería ir pillando rápido, ¿no? Porque si no se convierte en bestia O en bestia me hubiera dicho diablo, bestia Lo que sea, en segundo es Tener mucho cuidado con Joker Y ese ataque es muy peligroso el que hace Tiene que todo... ¡Uff! ¡Mierda! Todo un poco para el Moon ese Se hizo de día de nuevo ¡Yay! ¡Ring the Dead! ¡Me di! ¡Vamos! ¡Venga por mí! ¡Au! ¡Mierda! ¡Que me da el puño! ¡Que me da el puño! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Iguardo hace de noche! ¡Muy bien! ¡Estos trucos, tío! ¡Que como, en verse! ¡No se dieron a terror! ¡No se dieron enynthesis! ¡No seragó lo pasen! ¡No se agafaron! ¡No se agafaron lo pasen! ¡No se agafaron lo pasen! ¡Qué es lo que esperan! ¡Por favor! ¡No se agafaron lo pasen! ¡Joder! ¡No te quedes pillado ahora, Disco! Disco, por favor. Ahora. ¡Mierda! Aparte de que se ha jugado el Disco mucho. ¡Sí, sí! ¡Eh! Lo voy a hacer todavía, bueno. Lo voy a hacer solo ahora. Muy bien. ¡Mierda! ¡Muy gracioso! ¡Ja, ja, Joker! ¡Edith! ¡Pero te cae un golpe! ¡Piense, Joker! ¡Ah! ¡No! 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 Bien, vale, después de un gran rato intentándolo, creo que ahora lo voy a conseguir y voy a vencer a este maldito Joker que ha estado molestando en todo el juego. Bien, creo que es un último golpe. ¡Sí! ¡Sí! ¡Le vencí! Misión 5-2 despejado. ¡Vamos! Parece que ha llegado mi hora. Es una pena, has sido derrotado, deshonrado, pero ¡ah! ¡Llegó la hora! Escúchate bien, el sonido del reino de la luna vuelta. Acabarás las tinieblas en una pesadilla en el mundo de la nada. ¡Ah! ¡Megadius! ¡Oh! Bien, por todos los lugares que hemos estado, pues... algo está pasando. Salen rayitos... y algo está pasando. No puede ser... el renacer de la ciudad de la luna. ¡Oh, Dios, sí! La ciudad de la luna. Increíble. ¡La energía! ¡Es la pesadilla! ¡Está haciendo padecir a todo el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos, Plonón! ¡Bum! ¡Wow, Pamela! ¡Parece con muy buenos gráficos! ¡Vamos entonces. Bueno, gente del mundo, aquí termina este capítulo de Clonoa, Dortho Pantomil, espero que haya gustado y...